Me parece mal que de tu parte piense que no soy feliz Cuando me entrego en cuerpo y alma solo pa' ti ¿Apaso crees que a estas alturas estoy pa' fingir? Ten en cuenta que por algo yo te he elegido Y no me ando jugando a mentiras y menos cuando se trata de mí Porque estoy clara en mi vida que lo inseguro ya viene de ti Si no te sientes conforme, ya deja todo hasta aquí Tú me culpas de todo hasta de lo que yo no hice y no camino así Si no te sientes conforme, ya deja todo hasta aquí Tú me culpas de todo hasta de lo que yo no hice y no camino así Tú crees que yo te miento, cuánto lo lamento Eso está pero en tu pensamiento yo creo que son excusas Porque no te entiendo, pa' qué seguir perdiendo mi tiempo No dañes todo lo que vivimos, que aún queda mucho camino Yo sé muy bien lo que te digo No ves que la sombra no existe Tiempo sello, todas las cicatrices y que seamos felices No dañes todo lo que vivimos, que aún queda mucho camino Yo sé muy bien lo que te digo No ves que la sombra no existe Tiempo sello, todas las cicatrices y que seamos felices Si no te sientes conforme, ya deja todo hasta aquí Tú me culpas de todo hasta de lo que yo no hice y no camino así Si no te sientes conforme, ya deja todo hasta aquí Tú me culpas de todo hasta de lo que yo no hice y no camino así Tú crees que yo te miento, cuánto lo lamento, eso está pero en tu pensamiento Yo creo que son excusas, porque no te entiendo, pa' qué seguir perdiendo mi tiempo Me parece mal que de tu parte pienses que no soy feliz Cuando me entrego en cuerpo y alma solo pa' ti Acaso crees que a estas alturas estoy pa' fingir, ten en cuenta que por algo yo te he elegido Y no me ando jugando a mentiras y menos cuando se trata de mí Porque estoy clara en mi vida que lo inseguro ya viene de ti Si no te sientes conforme, ya deja todo hasta aquí Tú me culpas de todo hasta de lo que yo no hice y no camino así Si no te sientes conforme, tú te lo pierdes, ya deja todo hasta aquí Ahí a tú Tú me culpas de todo hasta de lo que yo no hice y no camino así ZMM La de la inspiración Monomaster en el pie Cori Cornieles Con lo nuevo